Como una empresa líder a nivel mundial en comunicaciones empresariales, Grandstream entrega cada año millones de productos en todo el mundo. Para ayudar a nuestros clientes a administrar esos dispositivos de manera más fácil y eficiente, creamos GDMS. GDMS es un sistema de administración y aprovisionamiento en la nube que proporciona herramientas de nivel empresarial para implementar y gestionar los productos de Grandstream, que además integra todas nuestras soluciones en la misma plataforma. Gracias a poderosa tecnología, GDMS permite a las empresas maximizar la calidad y la eficiencia de sus comunicaciones. Ofrece protección de seguridad de grado bancario que incluye cifrado TLS y verificación de certificados bidireccional para garantizar la seguridad de los datos del usuario. Las funciones de resolución de problemas identifican automáticamente las anomalías en el dispositivo y proporcionan informes de diagnóstico para solucionarlos. GDMS logra que desplegar y administrar grandes redes de soluciones Grandstream sea más fácil que antes. Utiliza una potente API para integrar múltiples plataformas juntas y así lograr la máxima eficiencia. Comience una prueba gratuita hoy mismo para ver cómo GDMS hará que su negocio sea más inteligente y eficiente que nunca.